Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora nuevamente Les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Amigos, ahorita vamos a empezar un trabajo nuevo Vamos a hacer una remodelación en una casa Yo estoy aquí en la propiedad Entonces ahorita les voy a mostrar el diseño Y les voy a dar una descripción de lo que vamos a hacer Para que ustedes también lo puedan entender Y para que estén listos amigos, porque se vienen muchos tutoriales Así que, suscríbanse amigos Si les gusta este contenido, viene algo muy muy bonito Así que ahorita les muestro enseguida lo que vamos a hacer Cualquier pregunta, cualquier duda, me la dejan en los comentarios Bueno pues ya estamos en la parte trasera de lo que es esta casa Pues vamos a remodelar todo lo que es el patio trasero amigos Y vamos a empezar con, vamos a remover lo que es este block Todo este block lo vamos a remover Y en lugar de ese, pues está bonito Pero vamos a hacer una, vamos a hacer un muro más moderno Lo vamos a hacer de puro concreto Entonces vamos a hacer nuestro encofrado Y vamos a hacer un concreto arquitectónico En lugar de este block Aquí en esta área amigos, vamos a remover todo lo que son esos adoquines Todo este concreto Vamos a poner aquí una cocina exterior Con un cobertizo Va a llevar su techo, su lámina Para que no entre el agua Y adentro pues vamos a poner lo que es el asador Una barrita Va a llevar una pared sólida Donde vamos a poner una televisión Aquí en este lado, aquí por donde está Don Ismael Don Ismael es el único amigo que anda activado Porque los demás por ahí están atrás Como ustedes saben Don Ismael siempre está trabajando con todo Ahí donde está ese árbol Ese árbol es una La experiencia tiene que poner el ejemplo Es una mora Ese árbol lo vamos a dejar Y vamos a poner también una pared alrededor del Un plantero alrededor del árbol También de concreto, cuadradito Sobre ese plantero Bueno, sería del plantero ese cuadrado Y sobre esta barda vamos a poner una banca Y ahí vamos a poner una chimenea de gas Como las que ya han visto aquí también Aquí durante este video Les voy a ir dejando imágenes De lo que es el diseño Para que se vayan dando cuenta Aquí en este lado amigos Todas estas unidades del aire acondicionado Las vamos a poner Allá donde va Irra ¿Dónde Irra? Muéstralo Allí Ya se nos fue Irra Entonces las vamos a reubicar Para que toda esta parte quede plano Aquí en el frente De lo En esta parte de la casa Ahí donde están estas ventanas Van a poner una puerta Corrediza De vidrio De cristal Y vamos a poner sobre eso Unos Unas losas de concreto Así que amigos Se vienen muchos videos interesantes También todo lo que es Al Alrededor de la piscina Que ven aquí Aquí vamos a reemplazar Lo que es el concreto Y en lugar de este concreto Vamos a poner unos adoquines Bien modernos Bonitos Son piezas grandes Que después también Les voy a mostrar Así que En todos estos proyectos Vamos a hacer tutoriales Porque como les digo Apenas empezamos Lo bueno apenas viene Aquí en esta parte De la pared Vamos a poner Lo que es Un plantero También van a hacer Unos muritos De concreto Y lo mismo Vamos a hacer En aquella parte también Vamos a hacer Esos planteros De concreto Y sobre esos planteros Vamos a poner Unas plantas Enredaderas Porque queremos Cubrir de verde Un poquito Lo que es el muro Todo ese que tienen allí Entonces Todo eso se va a quedar Y pues Como les digo Todo alrededor de la alberca Vamos a poner Lo que es Ese adoquín Y pues la parte principal Lo que vamos a hacer Pues va a ser En toda esta área Así que amigos Esperen los videos Que se vienen pronto Pues ahorita Ahorita vamos a empezar A remover todo esto Todo este adoquín Lo que vamos a hacer Este adoquín Lo vamos a reciclar Vamos a hacer Algunos proyectos Ahí donde Almacenamos Nuestros materiales Y todo este Bloque Ven aquí También lo vamos A reciclar A ver si por ahí Alguien lo Lo quiere Porque estos Bloques Cuestan como Casi 4 dólares Cada uno Entonces No lo vamos a tirar Lo vamos a Los vamos a reciclar A ver si por ahí Alguien está interesado En los blocks Y ahí se los podemos Regalar Así que amigos Con esto Voy a despedir Este video Estén al pendiente Porque se vienen Videos Muy buenos Muy interesantes También en este Trabajo Les voy a Les voy a Les voy a hacer Un video De lo que De lo que no los he hecho Como por ejemplo Los desagües Me han preguntado Ahí mucho Como se hacen Los desagües Entonces voy a aprovechar Este trabajo Para poderles Traer videos Amigos Pues con esto Despido Este video Un video corto Espero les haya gustado Aquí estamos ya Iniciando labores Y nos estamos viendo pronto Aquí se despide Don Ismael Don Ismael Allá está el primo Y acá está Don Isra Nos vemos pronto En el próximo video